Talía se convirtió en una de las personalidades más famosas gracias a sus redes sociales, en las que comparte historias que se vuelven tendencia. Talía. Talía ya fue duramente criticada en Internet debido a que algunos usuarios la consideraron como una burla directa hacia los hombres. La canción generó gran revuelo en Twitter, espacio en el que los ofendidos se unieron en contra de la estrella musical y el conductor Alan Thatcher brindó su impresión sobre la propuesta de Talía. Alan Thatcher afirmó que no tenía ningún problema en que le dijeran el lindo, pero bruto, preguntando qué ocurriría si se lo dijeran a alguna chica, lo que de acuerdo con él ocasionaría una intensa disputa. Al enterarse de lo que Alan Thatcher dijo, la cantante Talía señaló que pasaron muchos años para que las mujeres tomaran fuerza y aseguró que el conductor se puso el saco el solo y eso ya no era su responsabilidad. Lali se subió al tren del meme y subrayó que son mujeres que se burlan de aquellos machos que consideran que el dinero y la belleza enamoran a todas las chicas por lo que invitó a solamente disfrutar de la canción de Talía. La disputa se terminó ahí, sin embargo, los medios de comunicación ya esperan la pronta declaración de Alan Thatcher y Talía. Fotografía, Instagram, arroba Talía, el mañana y Telemundo con información de Show Viral Noticias y soy Carmina, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.